bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic block tk hoy estoy muy contento porque el pasado fin de semana durante el estándar challenge el evento de este juego durante el fin de semana hubo un jugador que se marcó un 7-0 con mi mazo de magic favorito mi estilo mi arquetipo favorito que podríamos decir que es el mazo mono rojo de control lo que habitualmente solemos llamar big red no sea un mazo rojo de grandes hechizos no sé si este mazo será bueno realmente porque ya digo ni lo he jugado ni lo he probado solamente vi que alguien posteó en twitter que había sacado un 7-0 con este mazo y dije ya está es que no me preocupa nada más o sea es viable venga vamos a ello y tengo muchas ganas de probarlo y tengo muchas ganas de que lo podéis ver en acción debajo del vídeo en la descripción como siempre os voy a dejar el listado del mazo para que lo podáis exportar a magic arena vamos a echar un vistazo a las cartas que lleva y os comento un poco mi opinión sobre las cartas que está jugando y luego probamos unas partidas como digo va a ser mi primera experiencia con el mazo así que bueno espero que no vaya demasiado mal el banquillo vamos a jugar sin banquillo como siempre al mejor de una partida pero también os dejaré el banquillo por si os interesa por si queréis jugar al mejor de tres y bueno vamos a ello yo aquí distinguiría como siempre en todos los mazos big red digamos tres tipos de hechizos unos que van a ser tus anti criaturas digamos en ese caso el mazo vemos que va bastante bien surtido porque lleva cuatro copias de sobretensión el mazo junta muchos artefactos en mesa así que esa sobretensión es muy buena opción muy buen remover que por mana rojo a velocidad instantánea puede llegar a hacer cuatro de daño lleva también la una de las chispas nuevas de la guerra de los hermanos que mucha gente quizás ha pasado por alto pero que es un conjuro que por tres hace tres a cualquier objetivo y en el color rojo hoy en día que haga daño a cualquier objetivo lo hace decente sin embargo lo que lo hace decente de verdad interesante para este mazo es que te pone una piedra de poder esa piedra de poder ya sabéis que es un maná que vais a poder usar para cualquier cosa vale la piedra de poder está muy mal redactada está muy mal redactada y puede generar confusión de hecho al principio ni siquiera me di cuenta del detalle pero ese maná que te da la piedra de poder lo puedes usar para cualquier cosa dentro del juego excepto pagar hechizos coloros no puedes jugar un hechizo rojo o un hechizo verde un hechizo azul con ella vale pero si puedes hacer cualquier otra cosa como pagar costes pagar cualquier tipo de artefacto habilidades etcétera etcétera de cualquier tipo o sea son muchas cosas que puedes hacer así que por tres de mana esta carta hace dos cosas muy buenas daño a cualquier objetivo puedes matar alguna criatura un planeswalker hacer daño al rival y además con una piedra de poder que te acelera realmente la carta es bastante buena si lo piensas como acelerador de maná por sólo tres de maná tener un maná más en juego es muy bueno y también tenemos de removals por supuesto un par de copias de quemar la casa que hace doble función o bien poner tres tokens que cuando mueren hacen un punto en cualquier objetivo que también están bien además tienen prisa y tal o sea decir 3-1-1 prisa que cuando mueren hace otro daño que puede ser una buena opción pero sobre todo aquí es como removal no cinco daños a todo planeswalkers y criaturas lo cual está bastante bien cualquiera de las dos opciones puede ser útil en este mazo y digamos con eso podríamos poner también como removal pero hablaremos después de eso vale como removal puro que solamente sirve para matar cosas lo que fundamentalmente sirve para matar cosas estas tres cartas porque esto también sirve para acelerar maná pero creo que no es su función principal luego tenemos cartas que aceleran el maná vale cartas que aceleran el maná tenemos busca piedras ha estado esta carta cuando la habían limitado dije ojo esta carta me parece muy buena para limitado y dicen no porque si te lo matan pues pierdes la piedra ya ya pero es como cualquier criatura que da maná y en el color rojo no suele haber criaturas que dan maná entonces es una criatura que por 2 es un 2-2 amenaza que además simplemente mientras él esté en juego vas a tener una piedra que da maná si te matan en la criatura pues deja de dar maná pero como cualquier criatura que da maná en magic y si no dejan de ser malas en el color verde por ejemplo tenemos una criatura verde de coste 2 que da maná y cierto juego no bueno pues esto aceleración de maná lo voy a considerar aceleración de maná pura porque aunque sea un 2-2 amenaza y sea difícil de bloquear pocas veces vas a ganar una partida gracias a esta criatura no también tenemos en cuanto a la aceleración de maná que os quería comentar precisamente las piedras de fortaleza y debilidad que sí que se juntan con el urza para montar el urza planeswalker no para combinarlas y tal y sí pero no aquí no llevamos urza ni nada no hace falta porque la carta es buena de por sí lo mismo cuando hice el análisis de la colección dije ojo estas piedras de fortaleza y debilidad me parecen suficientemente buenas como para jugarlas de base en casi cualquier mazo que las requieran y este es el caso no llevamos a burza pero no importa no importa porque es un buen acelerador de maná que también mata criaturas o si no te da de robar cartas o sea es una carta muy versátil además es una carta excepcional y me gusta mucho que el diseñador de este mazo lo haya incluido porque me parece que realmente tiene que funcionar en este mazo también tenemos en cuanto al tema aceleración de maná podríamos incluir la fábula del rompe espejos de todas maneras quizás la fábula del rompe espejos es demasiado versátil como para considerarla únicamente una aceleración de maná es cierto que el token 2-2 al atacar pone fichas de tesoro que te puede ayudar pero también esta carta en el segundo capítulo de la saga descartas 2 robas 2 bueno descartas hasta 2 robas ese mismo número de cartas y por último te pone un kikiki que puede ser brutal no de hecho el destruy bancos criminal creo que debería ir en el mismo la misma columna que estoy poniendo que estoy poniendo en la fábula del rompe espejos porque esto igual es una carta que te va a dar ventaja de cartas no te va a dar aceleración de maná bueno sí miento es que también te la da cuando cuando gastas su último contador te pone una ficha de tesoro vale además te pone un toque en 1-1 y bueno el destruyó bancos criminal además desde el principio desde el primer momento lo puedes tripular y atacar con él es una carta muy versátil podríamos compararla bastante al al destruyó bancos criminal el kikiki y tal por su versatilidad no dentro de este mazo porque dan aceleración de maná algo de ventaja de cartas o manipulación de biblioteca o algo por el estilo y también un poco una win condition como puede ser el kikiki o como puede ser el propio destruye bancos criminal entonces bueno cumplen un poco las mismas funciones que esto pero más variado quizás peor pero más variado vale y aquí sigo con lo mismo el mazo lleva carne legado viviente que sumas 1 es poner piedras de poder giradas estoy deseando jugar un carne de tercer turno o sea hacer segundo turno busca piedras ha estado tercer turno carne y poner otra piedra y entonces estás juntando en 5 de maná o 6 de maná en el cuarto turno 6 de maná en el cuarto turno con mazo monrojo monrojo es muy poderoso no así que bueno vamos a poner también dentro de lo que es la aceleración de maná pero versátil vale aceleración de maná pero versátil porque la idea también es hacer el menos 1 que te va a dar ventaja de cartas a largo plazo o el menos 7 si llegas a él es win condition en este mazo así que también es una muy buena opción intentar hacer el más 1 todo el rato hasta llegar a 7 porque ya digo si tienes 3 4 5 artefactos en mesa y pegando tiros con ellos ganas en un par de turnos también seguramente no bien tenemos dragón mecánico pirexiano el cual sí que este es diferente vale no es una win condition o sea no esperes que vayas a ganar partidas con el dragón mecánico pirexiano sí que es cierto que tiene dañar dos veces pero bueno solamente es un 2-2 yo creo que lo más importante de esta criatura es jugarla por coste 3 para hacer algún bloqueo o algún ataque hasta que el rival se vea obligado a matarte la o muera en algún bloqueo como os digo y luego ya desde el cementerio es cuando se hace interesante por 5 la desentierras y robas tres cartas vale porque la idea es jugarlo con la mano vacía así que es otra forma digamos de ventaja de cartas no la voy a incluir como aceleración de mana en ningún caso no os la voy a mencionar como aceleración de mana porque no lo es pero sí diría que es una buena ventaja de cartas es una carta que vas a poder jugar dos veces y sacarle un buen partido no muy interesante esa carta y luego ya sí que tenemos pues digamos las win conditions las big reds como decía tienen una parte de removal otra de aceleración de mana o ventaja de cartas podríamos decir todo esto es o bien mana o bien ventaja de cartas pura y dura y luego ya las win conditions voy a hablar de la primera la más flojita de ellas y es el tirano de la cordillera de que cuando lo vi dije ojo este dragón no sé que dije no se jugará pero no me parece malo y creo que llegué a decir en el análisis de la colección cuando analicé el color rojo y creo que llegué a decir bueno si algún día surgiese un mazo big red mono rojo de control y tal pues esta criatura podría entrar pues mira aquí estamos por 6 un 4 o 5 vuela cuando entra en juego ya hace cuatro daños a cualquier objetivo qué pena que no sean cinco daños creo que también dije eso en el análisis porque al hacer sólo cuatro años no mata se oldrets pero bueno mata la mayor parte de objetivos que te vas a encontrar en una partida y eso está bastante bien y luego la criatura gana un par de ataques también la hinchas pagando mana rojo y puede pegar 10 fácilmente en este mazo además en particular luego tenemos un nivelador del paisaje urbano que bien podrían ser dos o tres perfectamente yo creo vale por 8 188 arroya pero que vas a poder jugar muy fácilmente porque este maná va a juntarnos a este mazo va a juntar ocho semana muy fácilmente pero es que cuando lo lanzas vale no tiene ni que entrar en juego aunque te lo contraresten o cuando ataque ya destruyes un permanente objetivo que no sea tierra y eso me parece brutal no su controlador crea una ficha de piedra de poder girada le das una piedra de poder girada al rival pero seguramente él no la puede aprovechar tanto como tú podrías pero es que además este nivelador también tiene desenterrar y una copia de portracea pirexia el rival sacrifica tres criaturas no importa que tenga muchas pocas que tres de igual va a sacrificar tres y luego al principio de cada turno vas a reanimar una criatura o del cementerio del rival o del tuyo y de tu cementerio tienes un par de criaturas majas como son por ejemplo el tirano de la cordillera de queer que no está nada mal el propio nivelador el dragón mecánico pirexiano que si entra al campo de batalla desde tu cementerio no no solamente con la habilidad de desenterrar si lo reanimas con portal hacia pirexia también robarías las tres cartas vale bueno descartas tu mano pero la idea es hacerlo mano vacía o incluso un busca piedras ha estado tampoco es tan mala opción no a la hora de reanimar o lo que tenga el rival en el cementerio que puede ser muy útil también las tierras son muy interesantes y sabéis que normalmente no comento mucho sobre las tierras pero en este caso sí vale si las 15 montañas de acuerdo si un par de sokenzan porque pueden ser útiles son dos tokens uno uno de espíritu incolores ojo que no son artefactos cuidado vale pero aquí viene lo importante cuatro fundición de mira son agua incondición también de hecho estos mazos de control suelen ganar a veces convirtiendo sus tierras en criaturas de alguna manera el salón de task de taxing que además pone piedras de poder vale súper útil para este mazo y dos zonas de explosión que son un excelente removal que han reeditado en esta colección y que bueno podemos volver a disfrutar en estándar como anti criaturas para bueno como removal de cualquier tipo no solamente contra criaturas o contra cualquier cosa me vamos a jugar a ver qué tal y al igual ser la primera vez que lo juego lo lo descubrí el cd durante este fin de semana y dije va este mazo tengo que traerlo al canal y tengo que jugarlo mucho y mi duda era será verdad es decir la gente se inventa las cosas la gente miente o también puede ser que tenga muchísima suerte o yo que sé o a lo mejor que es un jugador sublime muy por encima del nivel de los seres humanos normales como yo pero sea como sea vamos a probarlo y vamos a ver qué tal se defiende este mazo contra el meta juego actual creo que es una mano decente sale el rival vale tenemos un par de removals un poquito lentos quizás y ya sabemos que estamos cuando posiblemente contra una mono red o en su defecto contra una roja verde agresiva en cualquier caso un mazo agresivo con el color rojo ha salido el rival ha salido con cumano contra kakazán así que la cosa pinta mal para nosotros pero bastante mal de hecho de este pollito no me hace ninguna gracia y además que no nos hemos robado las chispas de coste 1 si hubiésemos tenido una sobrecarga en mano ya abrimos podía matar el pollito y estaría más tranquilo hoy está tampoco es mala esto tiene coste 1 por cierto pero tampoco lo puedo activar el siguiente turno porque hay que pagar 3 y girarlos es decir requiere 4 tierras y además tengo que sacrificar la zona de explosión entonces no me hace demasiada ilusión ahora bien es cierto que mataríamos los dos cumano contra kakazán los tres cumano contra kakazán y el pollito la pregunta es llegaremos vivos a ese punto vale no tenemos no tenemos ninguna opción valios aquí lo único que podemos yo creo que quedando los 11 de vida más nos vale matar alguna de sus criaturas ya vamos a matar este humano contra kakazán que pega de 2 para empezar rápidamente con esto y el siguiente turno vamos a hacer quemar la casa pero obviamente yo creo que zona de explosión destruye todas las cartas de coste 1 y posiblemente sea necesario bueno pues parece que la primera partida va a estar otra carta de coste 1 va a estar muy complicada la primera partida yo creo que ya hemos perdido nos quedan cinco de vida o sea pase lo que pase casi seguro que hemos perdido bueno pues vamos la zona de explosión activamos la habilidad de la zona de explosión y algo es algo porque bueno pues matamos todo lo que destruimos todo lo que tiene en mesa pero da igual porque el rival nos va a jugar otros dos cartas de coste uno de coste dos el rival es tonto vale o sea decir el rival no había perdido en absoluto la partida saliendo ay me han roto cuatro cartas me rindo es de tonto porque o sea decir yo me quedan cinco vidas he perdido en la partida este mazo seguro que lleva chispa seguro que lleva a jugar con fuego descarga de rayos más polluelos de estos quedándome cinco de vida solo tenía que seguir jugando un poquito más cuatro cartas en mano amor también se queda atascando estrellas hay que me quedo atascando estrellas y como mis hechizos son tan caros no puedo jugarlos bueno el rival había ganado la partida pero ha decidido que es una persona demasiado buena como para que yo pierda mi primera partida con esta big red así que nada lo que quería decir con esto es que no os rindáis en ese tipo de partidas no no hagáis el rival me ha hecho no sé qué seguir jugando sobre todo a ver seguir jugando si veis que tenéis opciones en ese caso el rival tenía todas las opciones de ganarnos era casi imposible que ganásemos pensar que nosotros no tenemos ninguna ninguna forma de ganar vidas era cuestión de tiempo que nos acabase matando pero bueno vale pues nada el rival nos ha querido regalar la primera victoria para que vea para que veamos que no podemos ganar a mono red me vamos a jugar una partida que si cuente otra vez el rival sale pero esta vez mira tenemos el removal baratito aceleración baratita esta mano está pero que bastante bien bastante bien vamos a ver qué podemos hacer con ella mana negro de acuerdo doble mana negro no el zotsis sin pagar vidas esta carta es buena realmente por un mana más no paga vidas y hace lo mismo que un confiscar pensamientos una carta bastante decente a ver si nos quita a ver no debería quitarnos el busca piedras estado porque yo me imagino que el rival tendrá bastantes anticriaturas y no le costará nada matarnos el busca piedras estado me imagino que el kikiyiki es la mejor carta de la mano y si no el destruyó bancos criminal aunque también es cierto que yo no sé lo que él tiene en mano así que estoy aquí el cubrando sin demasiada información cosa que no debería hacer el quemar la casa por cierto es bueno matase oldreds tenemos que guardarlo hasta qué hasta que juegue un soldred y podamos matarlo vale o sea que seamos conservadores en ese sentido y bueno vamos con el busca piedras estado el rival tendrá que gastarse una anticriaturas en esto fijaos que el destruyó bancos criminal es una de las cartas que se aprovecha de las piedras de poder mira el rival juega otro destruyó bancos ojo el rival va a estar en apuros rápidamente voy a jugar la fundición de misra sencillamente porque la voy a poder utilizar vale me acabo de dar cuenta de una cosa vale eso dije mal antes en el me acabo de cuenta ahora iris vale sí que ha pasado algunos estaréis pensando que ha pasado porque no has podido jugar el carn y otros diréis otros os disteis cuenta cuando dije durante el análisis de del mazo y es que el carn aunque sea una carta incolora no es artefacto y esto las piedras de poder no se pueden utilizar para lanzar hechizos que no sean de artefacto dije hechizos coloros y no era correcto no son hechizos coloros son hechizos que no sean de artefacto así que efectivamente no hemos podido jugar el carn que nos habría venido de lujo poder jugar ese carn obviamente vale vamos a tener que gastar el quemar la casa muy prontito también si es lo que tenemos que hacer indudablemente muy pronto pero es que si no se pone muy pesadito hasta que robemos cartas más poderosas el rival no sé que está haciendo hagamos dos vidillas no pasa nada jugamos tierra de turno no hace falta que le digamos que tenemos otra facto otra fundición de mi raya es una cosa que el rival sabrá no podemos jugar todavía el quemar la casa pero si podemos jugar esto y subirlo a cinco contadores otra opción es simplemente quedarme esperando no que qué prisa tengo no vamos a robar antes no es que está delicada la cosa no penséis que esto está sencillo jugamos el carne ya con cinco contadores no no sería buena idea no sería buena idea porque muy probablemente el rival nos podría simplemente jugar una criatura vale para tripular el destruy banco y atacar con los dos al carne y matarnoslo bueno con que atacase con uno sería suficiente voy a robar en mi fase principal a ver qué sale me queda un poco como atontado eh lo habéis notado de verdad uy dragón mecánico pues lo vamos a jugar vamos a jugar porque tampoco cuesta nada que esté en mesa este dragón mecánico vale tenemos un problema las vidas que nos hace perder seoldred y las vidas que gana el rival con seoldred no bien espero que no nos tire un quita cartas justo ahora y nos quite el quemar la casa porque realmente sí que sería un verdadero problema vale roba en su fase principal gana dos vidas bueno de todas maneras este mazo tampoco se preocupa mucho por las vidas del rival porque le podemos quitar 20 o 30 vidas en un par de turnos si la partida se pone a nuestro favor o sea que no me importa que suba a 20 25 lo que sí me preocupa es que yo baje a 8 6 4 vidas porque tiene algunas formas de jugar que tú las compresa o como por ejemplo el subestimado tenaz y el propio seoldred pues es una creatura peligrosa eh nos va a atacar decide atacar nosotros vamos a decidir no bloquear de momento porque no nos sirve de nada tampoco el bloqueo y volvemos a perder otras dos viditas a ver por poder podemos bloquear hacerle el daño de dañar primero y luego tirar la chispa y matárselo así que posiblemente sea la mejor de las opciones que tenemos ahora mismo de hecho fijaos que lo costó y voy a robar antes de nada no voy a activar la fundición de mirra si quiero tener maná rojo disponible vamos a robar porque al robar ponemos una ficha de tesoro vale además del token 1-1 que nos puede permitir mira de hecho el seoldred lo podemos matar incluso con estallido en la excavación más sobre tensión jugamos tierra de turno y la cuestión es si hacemos carn si podríamos hacer carn sencillamente y aguantar un turnito más podemos hacer un bloqueito al seoldred y como disimuladamente aguantar vamos a hacerlo un pelín arriesgadillo un pelín forzadillo pero no lo veo tan terrible vamos a hacer el más uno con el carn nos quedan solamente 6 vidas por tanto no nos conviene demasiado mira podemos hacer un ataque eso sí con el busca piedras pero mira tenemos solamente 6 vidas no podemos permitirnos andar atacando tenemos que quedarnos bloqueando la sobretensión puede servirnos para matar al subestimado tenaz o como decía antes incluso al seoldred podemos bloquear contad con que el rival tenga un segundo seoldred o sea contad con que nos van a quedar 4 vidas seguro el siguiente turno porque aunque le matemos este es muy probable que tenga 4 seoldred en su mazo y bueno por cierto otro problema enorme que puede venir son las invocar a la el de los invocar vamos los invocar negros ¿no? vale nos va a mirar la mano el rival para quitarnos una carta de la mano sabe que tenemos la sobretensión sabe que tenemos el quemar la casa se da la vuelta a eso pues mira si me quiere quitar la sobretensión me parece bien que le vamos a hacer o sea o me quita esta o me quita esta el caso es que nos va a quitar una carta que siempre seguro va a ser muy buena entonces tenemos que asumirlo tenemos que aceptarlo tenemos mucho maná tenemos 5, 6, 7, 8 más el de turno 9 es decir podríamos robar algo con un poquito de suerte que sea bueno realmente algo poderoso a ver el ojo revelador vale nos quita la sobretensión perdemos 2 vidas al robar carta no había contado con esas 2 vidas y nada pues mira esta partida sinceramente hemos tenido muy pocas opciones realmente nos ha o sea el mazo no me ha parecido nada bueno eh ni en la primera partida ni en esta segunda partida no me ha gustado nada lo que he visto aquí hemos bajado a 4 de vida muy rápidamente y no hemos tenido la respuesta a ese seolder quizás habría que plantearse llevar alguna chispa de las que hacen 5 de daño por ejemplo no sería ninguna locura hacer eso no tenemos demasiada necesidad de tripular el destruyobancos criminal así que no me importaría chimbloquear con el token 1-1 y aguantar y el rival ni siquiera ataca nos da turno directamente así que nada vamos a robar robamos otro destruyobancos criminal jugamos tierra de turno nos quedan solamente 2 vidas por tanto seguro que hemos perdido haga lo que haga el rival vamos a hacer hay que matar vale ese seolder es obligatorio totalmente para nosotros así que podríamos simplemente atacar porque es gratis y luego tirar el quemar la casa y ya está vamos a atacar porque es gratis y tiramos el quemar la casa y conservamos un destruyobancos criminal vivo como os digo el rival no bloquea lo cual es bastante extraño porque sabe que tenemos esta quemar la casa en la mano bueno, lo que sí que tiene es subestimado tenaz por tanto si hacemos esto con maná incólogo por aquí quemar la casa además nos matamos el carn hay que poner primero la ficha de la piedra de poder vamos vale pagar con ese main color este quemar la casa que hace 5 años a cada criatura y a cada planeswalker y al menos tenemos que conseguir dejar un bloqueador vivo atrás se nos queda el seolder vivo que no está mal jugamos fundición de misra que es la tierra del turno estoy como muy muy bloqueado porque no sé qué hacer y ya habíamos jugado tierra de turno parece que sí que ya habíamos jugado tierra de turno por tanto no puedo jugar kikiyiki que era mi plan o la fundición de mirra que la podríamos dejar enderezada para bloquear así que bueno le vamos a dar turno al rival para disimular pero ya digo jugará un seolder jugará esto con prisa y se nos acabará sencillamente la partida ¿a qué partida más mala? no me has podido hacer nada no me ha gustado nada el mazo la primera partida la hemos ganado porque el rival se ha rendido pero yo creo que la teníamos perdida y el rival no sabe que puedo jugar esto con prisa directamente desde la mano con irrupción triple like parece que no lo sabía después de lo que acaba de hacer bueno lo suyo habría sido jugar el que tiene en el cementerio con irrupción y fuera y de hecho a ver bueno sí podría haber hecho mil cosas el rival bueno primera partida no me gustó aunque el rival se rendió y por tanto la ganamos pero no me gustó creo que era una derrota para nosotros y esta segunda partida me ha gustado muy muy poco porque nos ha jugado un seolder y nos ha ganado el seolder hemos perdido 20 vidas con el seolder prácticamente bueno no han sido las 20 con el seolder pero nos ha forzado a tirar esa ese quemar la casa que no valía para nada y sí podríamos habernos quedado bloqueando pero no así era letal él de todas maneras aunque hubiese quedado bloqueando con la tierra de Urza por eso daba igual el orden en el que hiciese las cosas bueno jugamos contra Azmodan así que este también pinta mal y salimos nosotros tenemos solo dos tierras y solo dos tierras son pocas pero con que robemos la tercera ya podemos tirar el estallido y empezar a hacer funcionar la cosa tenemos Removall 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 y aceleración ventaja de cartas y jugamos contra posiblemente Monoblue Tempo y es un emparajamiento muy complicado pero vamos a lucharlo vamos a lucharlo cada uno de nuestros hechizos es muy poderoso y podría ser suficiente para ganar la partida con que entrase uno de ellos así que toquemos madera no nos ha salido ninguno de los dragones por cierto ninguna de las dos partidas todavía esta es buena contra él para matar Delver of Secrets pero ahora mismo no lo vamos a necesitar esto es conjuro tirarlo así a la cara es un poco tontería yo creo voy a jugar la montaña para guardar un poquitito la zona de explosión y esto se lo voy a tirar a la cara ¿por qué? por la filosofía que os comentaba antes me da igual que me me da igual esta carta es tan buena quiero decir me da igual lo que pase con esta carta es tan buena que si hace 3 daños estupendo y si no los hace tampoco pasa nada pero el objetivo era poner la piedra de poder o sea como acelerador de mana es digna carta es decente ¿no? vale pues zona de explosión tenemos 5 de mana que son suficientes para matar ese djinn arrogante y lo vamos a matar sí porque si no lo matamos robar 2 cartas es muy tentador robar 2 cartas con esta carta con las piedras con las piedras de fortaleza y debilidad es muy tentador pero creo que si no matamos eso ahora quizás ya no lo podíamos matar nunca más bueno vamos a robar carta con el subancos criminal que esto da 2 de mana tenemos un mana infinito vamos muy surtidos de mana pero muchísimo pega 0 el djinn todavía no es peligroso vale ¿qué creéis que nos va a contrarrestar el rival? yo apostaría a que no nos va a contrarrestar nada bueno quizás la fábula del rompe espejos voy a jugar a lo primero para ver si no puede contrarrestar este kikijiki vamos a sacar mana y color de ahí da igual realmente pues a lo mejor si tiene un counter para esto vale no y si lo tiene no le valía es que sabéis si tiene negar si lo puede contrarrestar pero si no no y yo creo que además es un hechizo que no es de criatura por tanto horadar el hechizo también sería peligroso para ello vale pues dragón mecánico pirexiano puede que tenga esperanza en extinción el rival eso si puede ocurrir que tenga hacer desaparecer tenía hacer desaparecer mira el dragón lo importante es que esté en el cementerio para poder intentar jugarlo intentar jugarlo desde el cementerio más adelante y por cierto como esto no es un hechizo desentrar no es un hechizo sino que es una habilidad si se puede pagar por ejemplo con las piedras de poder vale nos descartamos cartas el quemar la casa es una muy buena carta pero no sé si es lo que necesitamos ahora esto ya pega uno es poco pegar uno la verdad voy a descartar estas dos y la tierra me la quedo seguramente robemos otra tierra más ¿no? está bien está bien tiene tres cartas en mano como digo todas las cartas de su mano van a ser realmente peligrosas yo diría que voy a atacarlo primero sin más sin más vuelta de hoja sin más historias sin más preámbulos a ver qué hace él porque lo que quiero realmente es la ficha de tesoro pues si me hace el bloqueo y me hace un daño tampoco pasa nada pero hace que mi sobre tensión sea mucho más fácil de jugar ¿no? pues un dañito ahí a tu dos dañitos perdón a tu Jhin arrogante es posible que lo contara este escabullirse de acuerdo le quedan dos cartas nada más en mano salva a su criatura y con dos de manada por aquí podemos jugar otro destruyó bancos criminal y de hecho con el dragón mecánico perexiano tengo cinco de manada y sobra que voy a utilizar simplemente para descartar la mano y robar tres cartas por la cara vale tiene dos cartas en mano y no son contra hechizos porque no lo ha contrarrestado desenterar no es una habilidad es un hechizo ¿no? no podía contrarrestarlo ¿quiere realizar la acción? claro que quiero tres cartas fresquitas vale y de hecho vale vamos a esperar a hacer esto en nuestro turno más adelante no hemos hecho cuatro de daño vale ya sé que podría haberlo hecho haber atacado con el dragón y haber hecho cuatro de daño pero quería que el rival gastase cosas antes de que yo me lanzase andar haciendo ataques o cosas ¿no? bien no está nada mal la situación de la partida para nosotros ahora mismo podemos destruir el jean arrogante simplemente con la zona de expulsión zona de explosión perdón podemos incluso andar tripulando criaturas o sea andar tripulando destruir bancos criminales y cosas de ese estilo voy a robar antes de nada que es gratis bueno gratis cuesta dos de maná pero tenemos esa ventaja otras piedras de estas no se me partía nada fácil por eso estoy aquí tan parado tan pausado a la hora de tomar decisiones yo diría que mira vamos a lanzarle aquí un pequeño un pequeño ordago al rival la zona de explosión todavía no corre tantísima prisa tantísima prisa si voy a jugar unas segundas piedras de fortalecidibilidad a ver si las quiere contrarestar no vale nos vamos a quedar con estas que por cierto dan dos de maná nuevos y vamos a hacer menos 5 menos 5 otra vez sobre el jean arrogante ahora si esta partida si me está gustando el mazo porque un emparejamiento que a priori podrías pensar que es súper complicado no está siendo tan difícil si os estáis dando cuenta ahora el jean nos mata en dos ataques también es cierto no está siendo tan 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 complicado porque cada una lo que yo pensaba cada una de nuestras cartas es demasiado poderosa y le ponen en serios apuros a nuestro rival que le quedan solamente dos cartas en mano esto pega de 4 5 nos saca las dos criaturas vale que le damos a hacer podría haberse usado para tripular el destruyendo y haber atacado con él pero no era mi intención quería robar carta de hecho voy a robar ahora mismo a ver si encontramos algo más que queramos jugar uff muchas tierras al final nos han salido así que nada más le toca al rival pega de 6 es decir nos gana básicamente en 3 ataques nosotros también prácticamente ganamos en 3 ataques si nos ponemos las pilas y es lo que vamos a hacer vamos a intentar ganar en 3 ataques vamos a tripular todo a convertir esto en criatura vale voy a robar carta con este porque nos pone un token 1-1 otra tierra más uff muchas tierras que voy a usar para tripular este no necesito ya más cartas en mano necesito cosas que hagan cosas y vamos a copiar con el kikijiki al token que es posible que nos suba la mano no tienes nada para subir la mano vale pues atacamos con todo es un ataque fuerte de 10 ponemos 2 fichas ojo vamos a ganar esta partida en serio pues parece que sí que la vamos a ganar esta partida porque vamos a hacer segunda fundición de misra este turno y además vamos a tirarle esto a la cara que son 3 daños y otra piedra de poder girada y diréis bueno podrías haber hecho con la función de misra la habilidad de haber dado más 2 más 2 sí pero no me pidéis tanto vale no me pidéis tanto porque había muchas cosas muchas opciones y él tampoco nos mata en este ataque y si nosotros ganamos en este ataque va a ser totalmente sobrados porque vamos a atacar con dos fundiciones de misra otra más que iba a dar más 2 más 2 a una de ellas los dos destruyer bancos criminales iban a estar atacando y además la copia del kikijiki por cierto una cosa pues os lo habéis preguntado también estoy jugando estoy como me notáis como un poco espeso verdad como lento a la hora de hablar a la hora de tomar decisiones perdonadme el vídeo de ayer igual el vídeo de ayer no me gustó nada el vídeo de la monowhite soldiers y el vídeo de hoy tampoco me está gustando como me está quedando no sé qué me está pasando estoy como un poco quizás aturdido no sé quizás estoy enfermo o algo así y aún estoy incubándolo y aún no lo he notado pero no lo sé espero que no espero estar bien quiero decir pero no me lo notáis yo me noto súper espeso súper tonto más de lo habitual como digo una cosa si copiáis con un kikijiki una fundición de misra tú lo que copias es la carta entonces no pone la criatura te pone una fundición de misra que no es criatura te pone la tierra y tendrías que volver a activarla y lo mismo pasaría con los destruyamancos criminales si tú cuando conviertes en criatura el destruyamancos criminal luego lo copias con el kikijiki te copia la carta te pondrá el artefacto pero tendrás que tripularlo para que ataque ¿entendéis? lo digo por si acaso que mucha gente no sabe eso y luego lo hace y se come ahí los mocos con la tierra o el artefacto que no pueden atacar porque no tiene mana para activar la tierra o no tiene criatura para tripular el artefacto vamos a jugar una partida más porque este mazo es mi mazo favorito esta partida sí que me ha gustado realmente ya lo decía en esta partida sí que he sentido que tenía el control todo el rato de la partida a pesar de que él tenía un Jhin que era una grandísima amenaza pero sabéis que después de haber jugado el mazo creo que necesitas la chispa que por 3 hace 5 porque esa chispa es muy buena para matarse oldreads para matar planeswalkers que entran ya con 4, 5 o 6 contadores de lealtad esta chispa está muy bien si la llevaría porque todo esto es aceleración de mana y creo que es fundamental para el mazo pero creo que la chispa instantánea esa que por 3 hace 5 a criatura planeswalker esa carta es obligatoria para este mazo así que le haré un repasito a este mazo me ha gustado me ha gustado esta tercera partida que hemos jugado sí que me ha gustado vamos a ver esta cuarta partida normalmente no juego 4 partidas en los vídeos sabéis porque se hacen muy largos pero mira hoy sí que vamos a hacer la excepción y lo vamos a jugar muchas monorred agro muchísimas muchísimas ya me había olvidado que jugábamos este dragón en el mazo primera vez que nos lo robamos la cuarta partida por fin me gusta mucho el dragón la verdad me recuerda lo dejo en su momento me recuerda un poco al pasolento voltaico que es una de mis cartas favoritas de la historia del juego no porque sus habilidades sean iguales sino por el hueco que ocupa en el mazo vale el rival normón rojo por cierto es rojo verde y pues mira vamos a vamos a meter ya la fundición de misra en mesa porque es posible que la podamos usar y vamos a matar obviamente esa instigadora derrada inmediatamente atacar o no atacar he ahí la cuestión mira no voy a atacar ya sé que nos vamos a comer dos daños del kumano contra kakazan garantizados pero quería conservar las piedras de poder por si robamos algún hechizo de los caros que a ver si aparecen ya sea el portal ya sea el 8-8 arroya ese para poder digamos jugarlos lo antes posible o activar la fundición de mirra en caso de ser necesario lástima que no podemos jugar eso lo que sí que voy a hacer es aprovechar y matar one more time estos saludadores de la gala les da ficha le da muchas cosas vale es la razón de que los quiera matar y voy a seguir conservando no sé si merece la pena seguir conservando el busca piedras estado o guardarlo para bloquear porque tenemos fijaos tenemos ya 4 y 3 7 8 será por maná no venga va vamos a quedarnos bloqueando que tenga que gastarse una chispa en matar al busca piedras o que en un bloqueo podemos matar a su grabado de cumano que en un principio ouch 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 ya olvidados de lo que había dicho podemos hacer doble block no es ninguna locura hacer el doble block vamos a hacer el doble block con la fundición de mirra de hecho vamos a bloquear al raíjú aunque da un poco igual da igual vamos a bloquear al cumano da igual realmente y ahora con la chispa matamos el raíjú no había diferencia al final el efecto en conjunto iba a ser exactamente el mismo para nosotros raíjú fuera lo que sí que es cierto es que hemos perdido un ataque que sí que podríamos haber hecho y no hicimos por cierto tenemos un pequeño problema y es que tengo 4 manás de piedras de poder que no podemos utilizar para jugar ninguna de las otras 2 cartas que tenemos en mano y en este caso he atacado porque sinceramente si juego alguna criatura con prisa de este estilo tampoco la íbamos a poder bloquear ahora es cuando he hecho de menos esta fundición de mirra esa mana que teníamos ahí tranquilos porque ya no nos falta un mana para esto todavía obviamente hay que tirar esto vamos a atacar pegamos de 2 la pregunta es y si ponemos 3 tokens 1-1 es muy loco lo digo para no matar el busca piedras y luego esto el siguiente turno sí le haría 4 daños al Raifu yo creo que no merece la pena correr el riesgo así que nada 5 daños a todos es una lástima tener que gastar una carta tan buena para matar una sola carta del rival y encima nosotros perdemos una piedra de poder pero bueno si robamos tierra y podemos hacer este tirano de la cordillera que el rival tiene todavía 3 cartas en manos esta partida pinta muy mal le voy a hacer algunos cambios a este mazo creo que se puede mejorar bastante 8 vidas nos quedan uff 5 vidas nos quedan si robamos tierra no estaría mal la cosa esto gana en un ataque prácticamente bueno no hemos perdido aún queda una última esperanza de ganar esta partida además le digo 4 y 6 10 se quedaría uno de vida ahora mismo si robamos montaña ganaríamos si robamos montaña tenemos daño letal ¿no? vale iconoclasta de Yavinaya 4, 3 5, 4 arrolla y ataca vale es obvio que el rival ataca porque no tenemos más remedio que bloquear o sea es la única opción que tenemos para no perder la partida y él la ganaba así que sí bueno un bloqueador nos sirve esta partida está perdida o sea tendríamos que robarnos una de las cartas buenas o el portal o el 8-8 arrolla o alguna de esas cosas importantes este mazo me ha gustado mucho me ha gustado mucho y le voy a pegar un repaso creo que es muy mejorable creo que se puede mejorar bastante con algunos cambios creo que habría que meter más 8-8 arrolla quizás el portal me gusta el portal no me parece ninguna tontería fijaos que ahora mismo tenemos 6 y 4 días de mana o sea lo podríamos haber jugado perfectamente ese portal y habría sido muy bueno en determinados momentos me gusta mucho el busca piedras ha estado me gusta la chispa que hace 3 como robemos tierra estamos muertísimos hemos tenido que robar tierra genial y con una carta en mano el rival y el llamado a este a Skirion en mesa seguramente hayamos perdido cartas que me han gustado muchas el quemar la casa quizás no quizás lo veo innecesario no estamos en una época bueno sí que hay algunos mazos que juegan algún naaa sí que hay algunos mazos que juegan criaturas pequeñas por cierto estoy haciendo esto en mi turno para que no se pare la prioridad todo el rato como mínimo nos dejan uno pero tiene dos cartas en mano así que seguramente el rival no se haya ganado así que nada lo voy a mejorar este mazo voy a trabajarlo un poquito y os voy a traer una Big Red no nos mata todavía pues con esto podemos bloquear el más dos más dos por cierto solamente se puede hacer sobre un operario atacante objetivo ¿vale? es mucho peor que la factoría de Mirra original que podía hacer más uno más uno sobre cualquier criatura daba igual sobre cualquier operario mejor dicho entonces este no puede hacérselo a sí mismo el más dos más dos entendéis eso es lo que iba no puedo bloquear y darle más dos más dos a sí mismo que habría estado bastante bien bueno no está mal el mazo creo que es bastante mejorable pero creo que tiene 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 mimbres para hacerse algo interesante con él así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente